Pensaba que yo me iba a morir, me iba a morir, ay hombre Que si no era contigo no ibas a ser feliz, no ibas a ser feliz, ay no Pero si tu no me quieres, me quieres la otra, me quieres la otra Y si te vas de la casa, vuelvo y meto a otra Pa' que mueves tu, pa' que mueves tu, pa' que mueves tu, pa' que mueves tu, pa' que mueves tu Pa' que mueves tu, pa' que mueves tu, pa' que mueves tu, pa' que mueves tu, pa' que mueves tu Tú lo verás que ya no te voy a buscar, por más que llame ya yo no vuelvo pa' atrás Tú lo verás que ya no te voy a buscar, por más que llame ya yo no vuelvo pa' atrás Me guamota pa' Dubai, pa' tener doce mujeres Yo le pregunté a Danilo, que por qué aquí no se puede Y me dijo porque son celosa, te dan tu fuerza, son por cualquier cosa Son rabiosa, peligrosa, pero con la dominicana se goza Tú pensabas que yo me iba a morir, me iba a morir, ay hombre Que si no era contigo, no iba a ser feliz, no iba a ser feliz, ay no Pero si tú no me quieres, me quieres la otra, me quieres la otra Y si te va de la casa, vuelvo y meto a otra Pa' que mueves tu, pa' que mueves tu, pa' que mueves tu Lo mejor del mundo está soltero, me rinde el mal dinero Una fila de estas cero, pa' hacer lo que yo quiero Lo mejor del mundo está soltero, me rinde el mal dinero Una fila de estas cero, pa' hacer lo que yo quiero Tú lo verás que ya no te voy a buscar, por más que llame ya yo no vuelvo pa' atrás Tú lo verás que ya no te voy a buscar, por más que llame ya yo no vuelvo pa' atrás Pa' que mueves tu, 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 pa' que mue BVNC, el único que sabe del romantiqueo El de la vaina A ustedes muchachones, si están molestos conmigo Solo a los 20 les digo, peguen canciones y ya B1 produciendo, el productor de oro Chimbala de este lado, Chary la jefa La que controla es chimbala de este lado El quita de lado DJ Hawker, Giancaro el Blanchito, Cano Bautista Ay, Dios mío Miliaski, Frank Star Yo, BVNC, BVNC Hey, 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 hey